¿De dónde surge la famosa frase de Valentina Elizalde Fierro por la 300? Antes de platicar con el autor de esta famosa frase, acá en Ciudad de Obregón, vamos a mostrarles dónde empieza pues esta calle. Tómala mi amigo. Buena, buena. La calle 300 se llama Jacinto López. Jacinto López empieza aquí por la carretera 15, que es la internacional. Esta calle pues te lleva hasta Navajo, a Mochis, y para este lado del lado norte te lleva para Guaymas, Hermosillo, todo eso. Esa es la México 15. Es la México 15. Y aquí empieza la 300, lo que es todo esto, amigo. Entonces, así como están viendo las imágenes en estos momentos, la famosa calle 300, la frase Fierro por la 300. Fierro por la 300. Estamos pues con nuestro amigo Rubén. Buenas, buenas, ¿cómo andamos? Y miren, ¿cuántos kilómetros más o menos tiene la calle 300? 300, tiene unos 14 kilómetros yo creo. Empieza pues desde la carretera México 15 y pega hasta el campo 60. Hasta el campo 60. Del campo 60 todavía hay un tramo que mucha gente ya lo conoce, ¿no? Que es un tramo de terracería que ya es del municipio de Vacuum. Ah, medio. Municipio de Vacuum ese. Pues miren, así es como se mira pues la famosa calle. Calle 300. Fierro por la 300. Fierro, fierro, fierro por la 300. Pues aquí le estamos dando una explicación. Y ahora sí vamos con el locutor, el señor. Me Morías. Estamos, saludos. Para que escuchen pues. Y saludos a Caguamanta, Tobarito. Ya lo esperamos a todos. Ahí estamos. Fierro por la 300. Y como dijo el chino piloto, 300 es por el fierro. Oiga, ha habido mucha polémica acerca de esta gran frase que están, pues mucha gente quiere saber quién es el autor. Ahorita vamos a platicar con él. Se ha hecho polémica ahí en el programa del Gordo y la Flaca, en el programa de Piolín. Por supuesto, es una frase que la ha dicho Daddy Yankee. Valentín Elizalde la popularizó aquí en México. Su papá también. El coyote también dice fierro por la 300. Y muchísima gente. De hecho, también por allá en Guasave hay una cartera que le dicen la 300. Aquí en Ciudad de Obregón está la famosa 300. Pero vamos a platicar con el autor. ¿Cómo le va, migazo? ¿Qué tal, Margarito? ¿Cuál es su nombre? Guillermo Urias Rodríguez, para tus órdenes. El norteño atravesado. Eso. Oiga, cuéntenos cómo nace la frase fierro por la 300. Bueno, pues la frase nace por ahí en el 81, estando yo en la radio que trabajaba en Radio Centro, pues yo saqué muchas frases aparte de fierro por la 300 y de repente, era muy ocurrente, de repente se me ocurre a mí, estando en el turno trabajando, de repente digo, y fierro por la 300. Oiga, y empezó, se fue esa frase. Y mucha gente ya en los pueblos donde lo escuchaban, no sé, como locutor, ya la gente la empezó a practicar, la empezaron a adoptar. Así es. Tan es así que esto nació en base de que aquí Ciudad de Obregón y el Valle del Yanqui fue trazado por la compañía americana Richardson, que el Valle del Yanqui lo trazaron como una mesa de billar, si lo ven de arriba del avión, porque aquí hay calle 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y mil. Sí, pero la compañía Richardson aquí trazó el Valle del Yanqui por ahí en 1920, imagínate. En 1920, entonces, por allá en Guasave pues hay otra 300, pero la original entonces es de aquí, de aquí de Ciudad de Obregón, donde usted se le ocurre decir esa frase, luego la empieza a mencionar Lalo el Gallo. ¿Qué le dice Lalo el Gallo? Ah, mi compadrito, en paz descansa, Lalo el Gallo, casi mi hermano, yo era el promotor de él, siempre aquí lo traía a los bailes. Entonces, él, él, todas las frases que yo sacaba, él las decía también, ¿me entiendes? ¿Qué otras frases decía Lalo? Yo, pues, me decía mucho, mi compa, ya dijo, ¿pa' qué dijo? Oiga, era frase, oye compadre, me gusta esa frase, agárrala, agárrala. Y claro, yo le agarré a mi compa Lalo el Gallo algunas frases de él. Él cuando estaba practicando, antes de entrar a trabajar, también decía, te coló Tito, Barbón. Bueno, bueno, sí, 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 afinaba, pues, la garganta, te coló Tito, Barbón. Entonces, mi compadre, como un buen sinaloense, también tenía sus frases, también. También, claro que sí, pero esa frase, fierro por la 300, es mía. Y se lo digo con toda la autoridad moral. Con toda la autoridad moral y la gente que lo respalda cuando lo empezaban a escuchar usted. Eso fue en 1981. 81, y además, ahora con el tiempo, pues, yo nunca pensé en cuestión de registrarla, porque nunca me ha interesado el dinero en ese aspecto, ¿no? Pero hubo una persona, que creo que es de Culiacán, que la registró para hacer camisetas, gorras y cosas de esas mercadotecnias, ¿no? Pero es de usted, aquí nació. Es mía, yo se los digo de corazón, yo no imito a nadie en la radio, y la gente que me conoce sabe que Memorías, Memorías.com, jamás ha imitado a nadie. Mi estilo es original, original. ¿Qué otras frases se aventaban en la radio? Pues yo, yo tenía muchas frases como, comadreta, ya se lavó las canillas, si son de harina, ni me las caliente, si son de maíz, ni me las miente, y vaca que no da leche, que no vengan esos cielos corrales, oiga, y como dijo los traileros, amanecí más rosado que el mecate de la noria. Bueno, pues también tengo frases que la raza las trae por donde quiera, donde, como dijo Memorías, bien, 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 y gente del güero victoriano, zanca del gallo copetón, oiga, y son muchas, son muchas. Oiga, pero ahorita vamos a presentar después a toda la gente para que conozca, ¿dónde empieza la famosa 300, la calle 300 o la carretera? ¿Dónde nace? ¿Dónde nace? Por la carretera internacional 15, empieza de ahí y se viene rumbo al valle, que es la salida para el valle, pasa la meridiano, sigue la calle 9, que es para donde está el campo 60, sigue hasta el castillo, que es un ejido, donde creo que ahí empieza San Ignacio y Río Muerto, ahí termina la 300. Y es una salida natural para la gente del valle, y como a mí me escuchaban todo el valle, y yo a mí de repente se me ocurre decir como, fierro por la 300, como decir, vamos para allá o, vamos. Sí, pero usted la hizo un poquito más así como, para identificar más a los lugares. Exactamente, y fue que prendió de balazo. De balazo. Me sorprendió a mí que donde quiera empezó a agarrar la frase. Fierro, fierro, fierro por la tierra. Fierro, fierro, fierro. Entonces, a que se fue para Hermosillo, el Mayo, de ahí agarró para Nogales, para Tuxón, para Phoenix, y tengo entendido que ahorita es una frase por donde quiera. Oiga, ¿y qué siente el hecho que Valentín Elizalde, pues, este, la haya popularizado? Pues, me siento muy contento porque Valentín, pues, quiero decirte, pues, regraciadamente no hay mucho tiempo de platicar, pero yo fui prácticamente el que los di a conocer oficialmente en la música, por petición de mi compadre Lalo Gallo en vida, que primeramente di a conocer a Joel Elizalde y a Valentín, y pues, me dio mucho gusto que este muchachito, pues, como es de las generaciones nuevas, haya hecho popular esa frase también, como el coyote. Como el coyote. Salud también a nuestro amigo Rubén de Caguamanta, Tobarito. Saludos a nuestro amigo Roberto también, que están por aquí presentes en esta bonita plática. Así que, todas las frases, todas las canciones, todos los personajes tienen un punto de partida, tienen, este, un punto donde nacieron. Entonces, a toda la gente que escucha, que usa la frase, fierro por la 300, estar platicando con el locutor, con el autor, el señor Guillermo Urias, que es muy famoso acá en Obregón, Sonora. 50 años en radio. 50 añitos en radio. Ay, no más. Gran amigo de los Tigres del Norte. Hermano. Y especialmente del promotor de los Temerarios. Ay, no me lo recuerdas pasado, decía mi compadre Lalo. No me recuerdas pasado, decía mi compadre Lalo. No tiene que venir nada para decir mi compadre Lalo. No, no, para nada. Ay, no, no. Estaba tan bonita la plática. Es parte de la cura, es parte de la cura. Sale. Así que, pues conociendo un poquito, así que vamos a dejarles este, también este pequeño video. Si, si me permites un momentito. Adelante. Ando Duro y fierro por la 300, oiga. Ay, ay, ay. La frase, pues, que ha inmortalizado, pues, a Valentín Elizalde, a Lalo El Gallo, al Coyote también, hasta Daddy Yankee. ¿Cómo la dirían reggaetón, este Daddy Yankee? Sí, la nariz muy sabrosa, por cierto. Oiga, entonces, este, el Gord y la Flaca lo han invitado al programa, usted. Lo que pasa es que a mí me mandaron una invitación por conducto de esa producción, porque se hizo como, ¿cómo se dice? ¿Un debate o qué se hizo? Sí, sí, sí. A discusión, digamos. Pero ahí, Margarito, la cosa como tú buen sinaloense, yo buen sonorense, a mí lo que me da tristeza, que hay mucha gente que se colgó, hasta decir de un taxista, el campo presenta también, que es la frase esa, y mucha gente que se la ha adoptado, que han dicho que es de esa frase. La gente que me conoce, puede hacer una encuesta aquí, la gente que escuchaba Memorías, te van a decir que el locutor Memorías nunca le copió el estilo a nadie, menos frases. Pero las otras frases no eran mías, yo siempre decía. Sí, 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 aclaramos. Yo iba a Pallecu, a Pesopaco, para el Valle, donde quiera, me decían, oye, di esta frase en la radio. Ah, ya la gente le ayudaba a usted. Exacto. Ya le daban las frases, pero la, cierro por la 371. Yo me la llevaba mucho en los campos, en los ranchos, y me pasaban frases, muchas frases. Ay, nomás, qué chulada. Así que, gente bonita, aquí tenemos, pues, al autor de esa bonita frase que va a perdoar por muchos años en el vocabulario, pues, este, popular, en nuestros paisanos honorenses, sinaloenses, y de muchas partes más, oye. Para mí es un orgullo, Margarito, y no es cebollazo, sino decirte, por la experiencia que yo tengo, quererte, que te quiero felicitar, porque tú has emergido desde abajo, eres un muchacho, que tu forma de trabajar es diferente a los demás. Como youtuber, te has ganado la admiración y el cariño, cariño a millones de gentes que te siguen, porque lo que tú estás haciendo es algo muy original también. Gracias, gracias. Y tú vienes de raíces y valores de auténticas familias sinaloenses, gente buena, gente que en la casa aún no lo acostumbraron, y le dijeron que la educación se mamaba en casa. Y me doy cuenta, y te sigo, cómo trabajas. Has tenido un gran éxito en los Estados Unidos, pero todo se gana en la vida, y tú te los estás ganando. Gracias a Dios. No se te olvide de corazón. No, gracias. Y, fierro por la 300, oigan. Chao. Chao.